DJ Jones de Latinoamérica DJ Jones de Latinoamérica En una cama de hotel, nos sorprendió la mañana Roca en desorden y tú, ya mujer habilitada Los desayunos señor, para la suite 9-11 Matemos tese al llamar, solo el silencio responde Es que estás amándonos, en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Na, 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 na Seguimos No sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No, no, no creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve, más allá del deseo y el acto Tú estabas, embriagada de falso querer Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí, abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Pasan los días y tú Te vuelves Te vuelves más importante No solo que pienso en ti Si no es que comienzo a amarte En el silencio me entiendes Y en la palabra te amo Cuando hacemos el amor Olvido errores pasados Porque nadie es mejor que tú Nadie es mejor que tú Oh sí Para atraparme Para hacerme trizas Nadie es mejor que tú Porque nadie es mejor que tú Nadie es mejor que tú Sí Nadie en el cielo Ni en el planeta Nadie es mejor que tú Amiga déjame decirte todo lo que siento Ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel Amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura fue fijarme justo en ti Y en el silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en el silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Y mi voz tiene otro dueño Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene otro dueño Que locura fue, enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mi Que locura fue, enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti, sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Mami Que locura fue, enamorarme de ti Ay mujer prohibida que has inspirado en mi, el deseo de poder Que locura fue, enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer, pero solo sueños Ay Amiga lo quieras Como entieres Si accedieras a mis reclamos, aunque sea por solo una vez, te enseñaré lo que es amor Yo quemaré tus desgrañas, dejen y se haré de mi Con mis actos de placer, te enseñaré lo que es amor Si accedieras a mis actos de placer, te enseñaré lo que es amor Si accedieras a mis actos de placer, te enseñaré lo que es amor Si accedieras a mis actos de placer, te enseñaré lo que es amor Si accedieras a mis actos de placer, te enseñaré lo que es amor Si accedieras a mis actos de placer, te enseñaré lo que es amor Si accedieras a mis actos de placer, te enseñaré lo que es amor Gracias.